Bueno, nosotros tuvimos la presentación de listas, se oficializó el día viernes. Hoy nos enteramos de que la lista 33, que está avalada por Patricia, la señora de Lescano, nos mandó una imputación, porque no confían en la veracidad de los papeles presentados en los cuales está firmado por la Municipalidad, por el señor Verón, en el cual nos dice que los 14 integrantes de la lista nuestra no adeudan tasas municipales. Entonces, ¿no les permiten presentarse? No, hasta ahora no estaríamos pudiéndonos presentar, debido a que debe de resolverlo el Consejo mañana a las 8 y media de la mañana. Nosotros venimos a interiorizarnos cuál era el motivo de la solicitud de la impugnación nuestra y a su vez vinimos a aclarar el por qué nosotros no presentamos una impugnación, debido a que la lista 33 presentó un padrón electoral que está penado y prohibido presentar, porque son documentos oficiales, no tienen por qué estar en la mano de nadie, a su vez también presentaron carnet de conducir, porque no tenían los DNI actualizados con domicilios. Entonces, bueno, para darle mayor credibilidad y permitir que todos pudiéramos competir en la Comisión Vecinal, decidimos no impugnar esa lista y hoy nos salen con que ellos impugnan algo que está firmado, que es real, que nosotros no debemos tasas municipales. ¿Cuántas son las listas que se disputan en el Barrio Esperanza? La lista son 3, la lista 1, la lista 2, que somos nosotros, y la lista número 33. Bueno, ¿cuáles son los trabajos que vienen haciendo? Nos comentás que trabajabas en la Comisión Vecinal Saliente, ¿cuáles son los trabajos que vienen realizando? Bueno, en la Comisión Saliente tenemos firmado un consorcio por asfalto de la calle Cabero, que se empezó a firmar en el año 2014, que ya está firmado. Peleamos por la escuela, los colectivos, el colectivo gratuito para los chicos que asisten a las distintas escuelas de la ciudad, porque la escuela, si bien se inauguró el año pasado en nuestro barrio, no tiene la capacidad para albergar semejante cantidad de chicos. Así que, bueno, hoy parten cerca de 10 colectivos a llevarlos a todos los puntos de la ciudad. La línea 7 fue un logro también de nuestro. Hoy en día contamos con dos consultorios más que se inauguraron hace dos meses más o menos y tenemos el compromiso de poner médicos de guardia los fines de semana para el barrio. ¿Cuáles son las principales problemáticas que surgen en el barrio? La problemática que tenemos hoy en día, una es el transporte, las calles que cuando están intransitables, hoy en día están haciendo el asfalto, que bueno, que veremos el resultado en unos meses. Y bueno, los chicos no tienen, hoy en día nosotros queremos reactivar el polideportivo para que el chico ocupado no andan cosas raras y eso es una problemática. ¡Gracias! ¡Gracias!